De hecho, hubo la primera pelea que yo pierdo, que me enloquearon con una rodilla en la cabeza, y se puso muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y no entró con la silla, una vaina de asillazo allá, como dicen cuando McGregor... Lo sujetaron, lo sujetaron. Él quería subirse, pero sujetaron, lo sujetaron. Mira, entonces ya para personas que sepan un poquito de Gustavito, entonces ya tu vida profesional en la pelea comienza en los Juegos Olímpicos, o comienza... Amateur, como dice. No, me decía Ugas, sí, exacto. Me decía Ugas que en Cuba no es profesional, es amateo. Entonces, ya profesional, amateo, tú comienzas en Cuba. Sí, no, yo en Cuba se ha hecho lucha olímpica. Lucha olímpica que es el deporte amateo, es un deporte amateo. Se ha hecho lucha olímpica, que hay competencia en los Juegos Olímpicos de Londres, que por supuesto también quiere crear una base para poder llegar a Estados Unidos, que es donde se compite profesional y este es el país más grande para las artes marciales mixtas, y comenzar mi carrera profesional en las artes marciales mixtas. ¿Pero saliste ya de Cuba profesional en qué año? No, no, no. ¿No fuiste al Juego Olímpico? Yo fui al Juego Olímpico, pero eso es un deporte amateo. La lucha olímpica es el deporte amateo. Yo competí en campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos de lucha, pero eso es amateo. Yo me convierto en profesional ya estando aquí, fuera de Cuba, en Estados Unidos. Sí, pero tú me dijiste algo interesante. Tu historia se parece un poco a la de Ugaz. Porque Ugaz, él mismo pide la baja para no deberle nada a la dictadura. Entonces, la tuya es parecida. Me dice nuestra fuente por allá, por la vieja Habana, que tú te pusiste a comer mucho, y que para engordar, y que para que digan, tú no sirves para esto, se quedó fuera. Esa fue una historia bien parecida. Yo después de los Juegos Olímpicos ya quería pedir la baja, pero quería que, no es como que yo me fui, como que ya ellos me dieran baja porque no me necesitaban. De hecho, nunca me quisieron mucho. A mí me hicieron cosas hasta los Juegos Olímpicos que incluso dijeron que yo podía haber tenido SIDA. ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí, fue un momento bien difícil de mi vida y para mi papá, porque el médico se me acerca y me expresa que me dieron varias fuera del VIH, me vieron alterada y que tenía un gran porciento de posibilidades de que estés enfermo con el VIH. Me envían al sanatorio a hacerme los exámenes. Gracias a Dios, el que era el gerente en ese momento del laboratorio, yo le gustaba como atleta, seguía todas mis peleas como luchador, y me dijo, campeón, ¿qué tú haces aquí? Mira, me está pasando esto, me mandaron a hacerme el examen. Y el truco era que normalmente por lo reglamentario, tardaba tres meses, cuatro meses de haber resultado en un examen de VIH. Tres meses o cuatro meses sin poder entrenar, porque si estoy bajo sospecha de VIH no puedo entrenar. Tres meses o cuatro meses sin entrenar, no iba a ir a los Juegos Olímpicos. Aquí iba a ir a Javier Número, que era un gran atleta, pero en ese momento a mí no me ganaba, yo era el mejor de Cuba. Gracias a Dios, conté con la suerte que el director del laboratorio seguía mi carrera y a él le gustaba como deportista, y me dijo, no te preocupes, eso lo vamos a resolver hoy. Me hizo todas las pruebas de vi y por haber, y por supuesto dio negativo, estaba 100% sano. Pero tú dices algo interesante. Te acusan de que tú tienes VIH, por eso, estamos hablando no es que tú tienes la chinguncuña, no estamos hablando que tú tienes la gripe. Eso era por hacerle una trampa para que él no participara. Sí, sí, vengan. Ok, ellos te dicen que tú tienes VIH, tienes SIDA, pero no estamos hablando que tú tienes COVID, o tienes una gripe, estamos hablando de VIH. Eso mentalmente, a cualquier persona que le digan, tú tienes SIDA. Si tú eres una persona muy débil de mente, tú vas al primer puente, pon una vaina y te ahorca.